Está entrando de a poquito, van entrando cosas nuevas y cosas que ya le hemos visto en otras oportunidades y que se renuevan, como por ejemplo todo lo que es la línea de Toy Story viendo que ya la película se estrenó, ahora próximamente van a estrenar una película de Hombre Araña entonces van a ir saliendo cosas de esos personajes nuevos y de algunos personajes que ya son como históricos, son tradicionales que también siguen saliendo cosas Bien, en relación al año pasado, uno siempre hace la comparativa bueno, paralelamente al mismo día, al día del niño con respecto al año pasado sabemos que hay aumentos, que este año a lo mejor la situación es un poco más compleja Sí, 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 todavía es como que no te puedo decir cómo va a ser el día del niño porque es como que vamos ya entrando a arrancar entonces hay gente que está averiguando y bueno, vamos a tratar de traer juguetes como para que sean accesibles para todos cada uno después lo adecua acorde a lo que puede hacer Exacto, hablamos de lo nacional y lo importado, ¿qué es lo que más sale? No, no hay una cosa que vos me digas bueno, o sea, siempre lo de televisión es lo que más pega porque es una cuestión que la propaganda a los chicos se le mete por los ojos pero si no, hay juguetes importados que son muy bonitos lo que tiene el juguete importado es que son prácticamente réplicas de las cosas cotidianas nuestras como una plancha a vapor o una licuadora son cosas prácticamente exactas que son muy bonitas también En relación a las nenas y a los varones bueno, ¿qué propuestas hay, digamos, en este local comercial para el día del niño? Bueno, mira, tenés distintas variedades de juguetes lo que pasa es que cada chico tiene un gusto particular los varones son, yo siempre digo, más selectos por una cosa hoy me gustan los tractores, mañana me gustan los autos, mañana me gustan los dinosaurios en cambio las nenas es un poco de todo nos gusta todo y todo nos viene bien entonces cada mamá viene y te pide por eso no hay una cosa que vos me digas esto sale más porque son todas distintas estos son tiempos donde los niños eligen y los papás, los abuelos, los tíos vienen y compran o hay un poco de consenso por la situación económica y tenemos un poco y un poco gracias a Dios los chicos hoy en día todos tienen muchísimas cosas pero por ahí hay cosas que no son tan accesibles por ahí para un abuelo entonces tratan de mediar entre los papás, los abuelos y los chicos y tratan de llevarle medianamente lo que al chico le gusta las tarjetas, cómo van a funcionar sabemos que para estas oportunidades siempre hay algún tipo de promociones bueno, las tarjetas locales todavía no arrancaron con ninguna promoción lo que nosotros hicimos es un convenio con Banco Nación que para el día 9, 10, déjame que me fijo Bárbara y 11 de agosto vamos a tener con tarjeta Visa Master y tarjeta Visa Nativa un descuento de un 35% pero es únicamente para esos 3 días la gente, el cliente aprovecha, ¿no? sí, seguro aparte es una promoción que está muy buena para aprovecharla bien y bueno, y las tarjetas locales que ellos largan la promoción más contra la fecha y en el caso de que la persona quiera ir pagándolo antes de la fecha del día del niño bueno, eso también se puede ir haciendo, ¿no? sí, eso es como lo trabajamos todos los años ven algo que les gusta vienen, lo reservan con una seña y el precio se congela si el producto aumenta el precio ya está congelado ya con esa seña bien decías al comienzo de la nota que siguen llegando semana a semana novedades en relación a los juguetes ahora esta semana entró un poquito la semana que viene va a volver a entrar y así va a ir cada semana entrando cositas nuevas bien ¿desde qué monto podemos encontrar un regalo para el día del niño? bueno, por eso te digo eso varía, depende de lo que al nene le gusta pero vos podés conseguir un juguete desde 200 pesos, 150 en adelante bien ¿cómo va a estar abierto el local? ¿en qué horarios? bueno, por ahora es horario normal vemos más contra la fecha si lo podemos ampliar